¡Que vivan los niños! ¡Un aplauso para los niños! El Parque de los Niños es el nombre que ahora recibe esta obra y espacio de recreación, ubicada en el municipio de San Carlos, en donde la Alcaldía Sandinista realizó una transformación total, a fin de que los niños puedan gozar de mejores condiciones para una diversión sana. Darle un ambiente que nosotros no teníamos a nuestros niños, a nuestras niñas, a la juventud también, porque recordar que los jóvenes igual no tenían un lugar donde ir, tenemos wifi gratis, la juventud hoy va a tener mejores condiciones, vos podés ver, están las bancas, hay mejores condiciones incluso de tranquilidad en el ambiente. El diseño fue inspirado en el concepto de la fortaleza de la Inmaculada Concepción. Sus características permiten que los niños y familiares puedan aprovechar mejor el espacio y disfrutar de nuevos juegos. Yo opino que están bonitos porque han hecho algo bonito para nosotros, para que pasemos bien y no nos aburramos en nuestros hogares, pasemos jugando con nuestros amigos. Me gusta por el castillo y los juegos nuevos que han hecho, todas las cosas. Ha tomado mucho interés, más que todo en los niños y en los jóvenes, para que ellos se diviertan y no andan metidos en droga, porque hay niños desde temprana edad que andan en eso y pues ahora tienen a donde divertirse. Con la remodelación de este parque, el gobierno sandinista está restituyendo el derecho a la niñez y en estas fiestas de Navidad y de fin de año podrán contar con un espacio de convivencia sana con la familia. Con imágenes de Carlos Bravo, Multinoticias Rolando Pérez.